Por completarte me rompí en pedazos Te felicito que vienes, tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes Esa filosofía barata, no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus ojos, tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas, ti G, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste, alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Gracias por ver el video